El evento de hoy es una firma de autógrafos acá en un centro comercial, tirando al sur de Bogotá, no muy al sur, pero por unos lados que no hemos venido mucho. Entonces, si nos vamos a tirar unas cancioncitas, vamos a hacer un acústico de unas 4 o 5 canciones, firma de autógrafos, la idea es promover el evento para que la gente caiga al festival, al lanzamiento del disco el 25 de marzo. Esa es la cosa, esa activación ahí, promover la gente para que se acerque a la banda más. Esa es la cosa. Solo quiero darte un beso, volar y estar junto a ti como tu extraño. Solo quiero darte un beso, volar y estar junto a ti como tu extraño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!